¡Blanca! ¡Blanca! ¡Rosa! No sabía que os conocía. Sí, hablamos mucho por teléfono. Es de la que me tiene al tanto. ¿Y tú cuándo has llegado? Acabo de llegar. He venido directa a verla al teatro. Bueno, Blanca, ¿cómo es esto? 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 ¡Antonio! ¡Uy, mi hijo, por Dios! Como mi hijo. Calla, 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 calla. ¡Antonio, ven! ¡Mira quién han llegado! ¡Ven! Hola.